Que no es bogotanero, como no tener responsabilidad con la ciudad. Cuando uno se comporta mal con la ciudad, colarse, botar basura. Se ve mala onda, entonces son muy buena onda todo aquí también. Gracias. No se chévere, claro. La gente que no cuida a Bogotá, que no le gusta, que no se adhiere pues a la cultura de acá. Ser amargo con los que vienen de fuera. Como esos malos comportamientos, esos malos hábitos, cuando no hay empatía. La envidia. No ser solidarios, no ser autónomos con las otras personas y con el espacio. Es no respetarla, no saber convivir. La discriminación, el individualismo, la indiferencia, eso no es bogotanero. La basura en las calles. La exclusión, que no te sientas a gusto y eso, eso me parece que es todo lo contrario a la bogotanidad.